Hola a todas y a todas, esta semana vamos a hablar de cómo prevenir el bullying. En la actualidad no podemos hablar del bullying como un fenómeno aislado, sino que es una cuestión preocupante por la frecuencia con que se da. Según algunos expertos lo sufre el 6% del alumnado, así como por las alteraciones personales, sociales y escolares que supone para los alumnos que lo sufren. A lo anterior se une que aún no se da toda la importancia que esto merece en la educación de los niños y adolescentes, en aspectos relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la educación en valores, a pesar de que sabemos que son factores de protección ante problemas como el bullying. En este sentido existen diversos estudios científicos que demuestran que la inteligencia emocional está estrechamente relacionada con las relaciones interpersonales, ya que los niños y adolescentes con mayor inteligencia emocional saben percibir, expresar y controlar mejor las emociones y tienen mayor empatía. También está vinculado con el bienestar psicológico, ya que presentan mayor autoestima, menos preocupaciones, menos ansiedad social y depresión y mayor capacidad para solucionar problemas con menores niveles de impulsividad y agresividad. Por esto la próxima semana hablaré del papel de las familias en la prevención e intervención de situaciones de acoso escolar.